Al final, cuando un artista es emergente, cuando un artista empieza de abajo, tiene que jugar mucho con la innovación para buscarse el hueco y la oportunidad. Porque si juegas con las mismas armas que el 97-98% de los artistas del mundo, va a ser muy complicado, por ejemplo, solo con conciertos, que tú hagas ruido. Porque la gente está sumamente saturada de propuestas, sumamente distraída, muchos millones de canciones en el bolsillo. Entonces, hay que jugar con la innovación. Ahí es donde está la clave. Un artista que tenga ideas novedosas, frescas, que el público diga, joder, ¿cómo se le ocurre esto? ¿Cómo lo hace? ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilloso! Y la creatividad no sabe de presupuesto ni de dinero. Se pueden hacer cosas muy creíbles con muy poquito presupuesto. Os lo puedo garantizar. Así que, fantástico.